Durante una jornada del quinto, se haría una famosa rima Una rima que hacía referencia al primer tema viral de Duki Si bien la realidad es que la rima Verdaderamente también era una realidad Era una situación que si había pasado Durante una transmisión de Coscu, había tenido una discusión con su mamá Una discusión cotidiana de hace más de 6 años Una discusión donde ocurriría una predicción Una predicción o más bien un sueño de un joven de 19 años Cuando cobraste ese primer sueldo En un tiempo donde era impensable Que finalmente, como sabemos, acabaría logrando En un claro ejemplo de ley de atracción Pero si hablamos de atracción, vamos al mexicano Lo respeto mucho como competidor Su misticismo llega hasta el punto de que Y es bien ambicioso, entendí Es bien ambicioso, nunca se queda conforme Mauricio mandó a esculpir un anillo especial Para la final internacional Esas cosas de pequeña dominancia Justo lo colocaría en el centro de su mano Influye Y tiene un poder interesante dentro de la competencia Fabricó un anillo sagrado que usaría en el día más importante del año Pero si totalmente Yo desde años atrás Siempre he jugado como esa guerra mental Ya solo, eso es como Ya me estoy poniendo por encima de ti Solo en la manera en la que te estoy diciendo las cosas Manejar todo Desde que bajas del avión Cuando estás comiendo Cuando estás conviviendo con los demás Desde ahí empieza la batalla No empieza el domingo No, 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 eso es verdad Eso es verdad Una batalla empieza desde el momento que sales de tu casa Porque tienes que estar mentalizándote Tienes que luego ver a tus rivales Y estar mentalizado Ver cómo están de mentalizados ellos Muchos están muy relajados Muchos están jugando a la play Muchos están echándose un free Tienes que saber Cómo te encuentras tú En qué situación están los demás Y confianza Confianza Porque tú igual sales de tu puta casa Súper seguro Me voy a ganar la batalla Me voy a follar a todos Llegas allí Y ves a la gente súper segura de sí misma Y te caes a pedazos Y te empiezan las inseguridades Te empiezan Y todo es mental Todo es tuyo Todo es tú contra tu mente A las 12 Estaba compuesto de varios elementos Tenía la sudadera verde mítica Tenía la gorra con su nombre bordado en cabeza Tenía su gesto de los cuernos Y su cabeza era una calavera idéntica a la de BDM ¡UCRANIO LO DOMINO! Que tiene una magia especial Esto es algo común para buscar el equilibrio Si pones medalla Estadistas el sistema Han recurrido a ello en búsqueda de ir más allá No me la conté Es que era un anillo el secreto No me la conté Es que hay que ponerse un anillo Para, para, para equilibrarse Ahora entiendo tantas cosas Tantos descensos entiendo ahora Algo que te llevará a la situación correcta Momentos muy importantes Muy puntuales Han pasado Ha sido finales Ha sido Red Bull Ha sido BDM Situación que se manifestaría en dicha batalla Un joven del público se dispone a lanzar un sombrero Algo surrealista que el propio Mauricio había comentado hace 5 años En su disco lo decía tal cual Y me lo lanzó Pues dije lo primero que se me ocurrió, ¿no? Y aquí para mí se acabó la batalla Aquí para mí se acabó la batalla Es que esas cosas son mágicas No lo alcanzo, ¿sabes? Tener la fortuna, te digo, de que todo eso se conjunte Creo que no hay más que a lo mejor suerte Es magia, porque le pasa mucho Las dos canciones de Gafir es lo siguiente Ojo Tengo hype con esa Alguna vez va a salir una nueva técnica Que va a ser la bomba Un nuevo poder Un nuevo poder va a salir un mutante ahí Siempre Decía que en breves nacería el mejor gallo de la historia Que sea súper dotado, que haya entendido todo Que tenga una memoria fotográfica Siempre va a haber alguien mejor Ha aparecido ahora Gafir Pero en 3-5 años Aquí se viene Premunición de Can Zero En 4 años va a aparecer Ya ha nacido ese freestyler Va a aparecer en 4 años Alguien que traiga una técnica súper única Sea el top en flow El top en punch Y sea invencible En 4 años 4 años 2026 En 2026 No sé yo En 2026 El mejor rapero del mundo sale No ya existe No, sale 4 años le doy yo Ahora no sale nadie José Castillo Espero que vivas lo suficiente Como para verlo Porque igual te mueres antes Te pudres a pedazos antes José Va a llegar en el 2026 Un pedazo de freestyler Que se va a comer el mundo Y va a llegar el mejor competidor Jamás visto Nosotros somos genios Pero así de Somos genios Chicos Y puede que esté en este chat Ya sería la hostia Un genio con capacidades Y habilidades En el uso de la razón Y los números Pero un genio de verdad Esos que hacen así La raíz cuadrada De no sé qué número Uno de esos que le gusta rapear Por alguna razón Y ahora me voy a meter A la carrera de física Seguramente O sea Justamente un año después ¡Para que tú! Eh Empecé este año La carrera de física Y van a aparecer más Es que Gacir En 2019 aparece Un joven estudiante de física Que efectivamente afirma Tener al ¡No! ¿Qué tiene de especial? ¡No! ¡Gacir! Bro Es igual Es él Es Gacir Pero más pequeño Pero encogido Lo han aplastado para abajo Pero es Gacir La sonrisa de Gacir Todo de Gacir Mira al amigo de Gacir Seguro que es su mejor amigo Mira lo que feliz Este niño Eurotransmisores Gacir Que lo hace pensar tan rápido Es capaz de conectar Muchos conceptos Muy rápido ¿No? Tiene como una forma de pensar Distinta Un prodigio fanático De las batallas de gallos Un monstruo Que está de este lado Que quiero reconocerle Que rompe las normas En las batallas No Gacir está re loco amigo Por la proyección que tiene ya Siendo tan joven Que mejor proyección tiene como competidor ¿Cómo se te ocurre eso tío? Con la cabeza que tiene ¿No sabes lo que creo que pasa con Gacir? Que él ha empezado las bases A aprender del freestyle Cosas que ya Que nosotros ya teníamos muy arriba Es decir Es como si ahora Yo creo En la electricidad ¿Vale? Pues va a llegar alguien Y con la electricidad Va a crear una pantalla Y yo diré ¿Cómo ha podido hacer una pantalla Con electricidad? Con lo que yo hice O sea Me ha superado Llegará otra persona Que cogerá la pantalla Que ya existe Y no tiene por qué inventarla Porque sabe Solo con ver cómo funciona Ya lo entiende Y crea el ordenador O sea Así avanza Así avanza el freestyle Va a llegar alguien Se llama evolución Claro Va a llegar alguien Que va a decir Vale Esto es el freestyle Y va a ver lo de Gacir Entonces Gacir va a ser la base De su freestyle Y lo va a llevar a otro nivel Y va a ser así Por eso creo que El freestyle está evolucionando Tan rápido Porque están teniendo evoluciones Muy bárbaras En generaciones de dos años Totalmente De dos a tres años De dos a tres años Amigo los nobles sentidos De Gacir por ejemplo Estas cosas que hace de meter 80 referencias en dos renglones Llevando el ingenio tradicional A unos niveles jamás vistos En el momento de Gacir Todo eso que él sabe hacer Que ya quisiera yo Hacer el 20% de eso Lo encandile A golpear de verdad No le va a ganar Ni dio Y Skone lo dijo primero Aquí en un Twitch No le va a ganar Nunca Nadie Está totalmente loco El enano Hijo de puta Pero no todo es así de bonito Todos tenemos un pasado oscuro Y tiene proyección de hacer música La has hecho Un pasado oscuro Hacer música Como algunos saben Existe una canción resubida a internet Contré un rumor De que había una canción ¡Uuuh! ¡Opa! Con videoclip Esto yo lo sé Porque te conozco Desde hace mucho Una canción de hace ya años eliminada Tuve que escucharla completa Unas tres veces Porque me asusté mucho Canción verdaderamente melancólica Siento Hannah Baker Pues sé que escucharéis esto el día después de mi muerte Una canción donde se aborda el suicidio ¡Era súper sad! Siento como Hannah Haciendo referencia a la protagonista de la serie 13 razones Hannah Baker Que se ha quitado la vida después de tener que enfrentar a una cultura de chismes Intimidación y asalto sexual Donde la joven se quita la vida y deja cintas donde cuenta los motivos del acto Yo no he dejado cintas pero he dejado temas para que mi historia te la cuenten Es la historia de una muchacha que se suicida Te había visto yo una cuanta veces y te pilló un chalo bastante alegre y bastante Bastante alarmante para un joven de 16 años Me gustaría ver las reacciones a mi muerte Que declaraba se quería morir Ser el siguiente que tenga que morir para que empiecen a entenderle Una canción no define nada como te sientas O sea, como te sientes en un momento Una canción define como te sientes en un momento Que es en el momento en el que la escribes Es decir, tú nunca has estado muy triste Porque si no Tú nunca has tenido pensamientos turbios y muy tristes Entonces, tú escribes en ese momento Y ese momento se inmortaliza Pero no significa que seas así Significa que un día te sentiste así No significa que seas un niño que se quiera suicidar Significa que haces un día de tu vida Que escribiste esto porque necesitabas contarlo Querías llegar a este extremo escribiéndolo Pero porque no lo ibas a hacer Porque quien lo escribe no lo hace Simplemente lo escribe y se desahoga así Para mí Para mí, si tú escribes un dolor que tienes Es lo mejor que puedes hacer Porque estás desahogándote de alguna forma Está rayadísimo, se va a suicidar un día Eh, Jesús Litrón Con 16 años es cuando más sientes este tipo de... Más pensamientos negativos te pueden venir Y no lo sabes entender Con 16 es más normal sentirse... Sentirse así Que con 26 ¿Sabes? Con 16 es cuando realmente tienes muchas, muchas sensaciones El lado oscuro de las personas muy inteligentes Casi siempre está habitado por la tristeza A veces la inteligencia lleva a dichos caminos Algunas personas con un intelecto diferente y superior Por lo general han expresado sentirse infelices Personas con demasiados pensamientos existencialistas ¿Va bien, yo? No, no, y era súper existencial, tío Que se atrapan en su burbuja mental Pueden vivir dentro de sus propias burbujas Su cabeza es su tormento Algo que noté de Gazir Muy, muy cabrón O sea, cuando acabó la final Estaba todavía tan concentrado en la batalla Que él no saludaba a nadie, cabrón Que el Joker le estiró el brazo Bueno, la mano dos veces Y el Gazir ni se dio cuenta, cabrón Pero la situación es más tenebrosa Tenía temas subidos Tenía dos subidos y bastantes más escritos Dos canciones subidos Pero en internet solo se encuentra una ¿Qué? Él menciona dos canciones pero Lo ha sapeado Ben Simons Ben Simons es el sapeador de este tema Seguro que él tiene el otro Seguro que él tiene el otro En internet solo se encuentra una Ben Simons, amigo Este es el verdadero sapo Una canción verdaderamente oculta Una canción más allá De lo visible en los buscadores Y a la que nadie puede tener acceso Mira el humor del free Pero que yo he encontrado No, no puede ser No puede ser humor del free No me contes de que has podido conseguir No, no, no No, bro Si yo hago un tema Lo subo, lo bajo O sea, lo elimino de internet No existe No existe, bro Ya te tienes que meter en los metadatos de YouTube Para sacar el tema Humor del free ¿Quién eres? Esta es la última vez que te lo voy a preguntar ¿Quién coño eres? ¿Quién cojones eres? Sal Sal de esos problemas donde te estás metiendo Porque la CIA está al tanto Y si no está al tanto la CIA aún Es porque tú eres la CIA El humor del free Y ten más cuidado aún No me la conces La canción prohibida de Gacir La ciencia nos ha matado Diciéndonos la verdad Canción donde también se habla de muerte La esperanza no ha existido Siempre ha sido falsedad Esta vez la perspectiva es desde la ciencia Ya no queda nada Al final todo se acaba Utiliza una metáfora de la muerte térmica del universo con su vida Solo hay frío cósmico y luces apagadas Una letra que puede resultar llamativa Pero que es totalmente evidenciable El universo no tiene nada frío y seguro Guau, qué fumada esto ya, ¿no? Gacir afirma que el universo va a morir El universo no será nada Pero un sea de fotóns A mí me sale siempre pensar cosas existencialistas De qué hay detrás del universo Ayer era una tierra iluminada Hoy es un paseo fúnebre A través de una memoria plana Qué grande el humor ¿Cómo ha conseguido esto, tío? Con videoquín y todo Él mismo decía para la sorpresa Yo ni siquiera soy un humano Entonces primero tengo que aprender a ser un humano Que no era un ser A ver, el humor del free No sé qué vas a decir sobre esto Pero que el replic te diga que no es un ser humano Tampoco, o sea, claro que es un ser humano O sea, no me digas ahora que reptiliano Que viene de... No me empieces con la conspiranoia de porrao De emporrao, ¿eh? De... Madre... A ver si el humor del free no va a ser la CIA Y va a ser un tío fumando porro delante de un ordenador Con siete Red Bulls al lado, así Con el ordenador Por favor, no conspiranoia Ser humano Primero tengo que encontrarme con cosas mías Para saber qué soy Todavía no sé ni qué soy Decía no saber lo que era realmente Lo repetía constantemente Entender qué carajo soy Porque no sé qué soy Realmente duramos poco siendo uno Los presentes en el lugar ponían caras extrañas Por las declaraciones Los humanos todavía no sabemos ser plantas Todavía no sabemos ser animales Lo que me da lástima es ver a alguien Que tiene certezas en medio de un misterio Pensamientos muy diferentes al resto Yo cuando tenía 18 años no pensaba eso ni loco O sea, estaba en cualquiera Y vos, si lo pensás La pregunta sería Cómo ha llegado a estos pensamientos Pues amigo, porque es una persona muy inteligente Pasamos al canal de su figura Y piensa Antiguamente Antiguamente había 200 mil Es que había muchísimas personas como Replic Que pensaban así Y se les llamaba filósofos Porque es que lo son Son personas que piensa Más allá de lo que ve De lo que siente De dónde venimos Se hace preguntas O sea, es una persona Que lee mucho Que se informa mucho Y quiere pensar Y piensa Se encuentra con respuestas Con preguntas que no sabe resolver Con respuestas Y le da vueltas a la cabeza Verdad, mira Mira Tupac lo que decía Yo he visto entrevistas de Tupac Donde ya Se volvía loco Se ve que es un chaval Que vive la cultura realmente Canales de raperos De las últimas décadas de España Que le gusta agrandar su conciencia con el rap Escritores, compositores Y sus amigos del país Totalmente orgulloso De este pibe Además de productores Y canales para aprender música Creo que tú mismo Eres el que produce los beats que usas Te transformas en tu beatmaker favorito Pero aquí llega lo que nos interesa El otro 10% de la lista Manucho sigue a decenas de canales de conspiración Las suscripciones de Manucho están llenas de ello Canales que analizan las mentiras globales Guerras y ataques terroristas Y algunas pequeñas... A ver, yo también he tenido una época así, eh Yo también he tenido una época de ponerme a ver Un montón de vídeos en YouTube de conspiranoia De conspiranoia Para ver un poquito Porque estaba aburrido Y que si las torres gemelas Es autoprovocado Que un montón de cosas Un montón de cosas Pero yo iba viendo Hay algunas que decía Uf, no sé Otras me las creía Otras tenían sentido Pero... Pero no sé No pasa nada Todo el mundo Que están en YouTube Ahí para verlas Por Dios Hoy es un día Muy especial Documentos prohibidos De la Segunda Guerra Mundial Que evidencia la vida En diferentes planetas secretas Pero me he visto mucho de extraterrestres La presencia de raros seres Empieza a ser turbio ya esto, eh Empieza a ponerse turbio ya, eh Sí que es verdad Canales temáticos de vídeos sin sentido alguno Y canales donde se analiza el funcionamiento mental Este concepto de la psicosíntesis Canales para entender su funcionamiento De comprender mis funcionamientos Entender cómo funciona todo eso Por ello él mismo lo dice en sus canciones Se encuentra en una búsqueda Porque hay que hacer un proceso muy largo Muy difícil El mundo abstracto es mío Una búsqueda a través de lo abstracto El mundo abstracto Es difícil Pero a veces con mis dedos lo palpo Algo que asegura realmente Aunque creerlo cueste Existe Juro que lo he visto Ha podido palpar en sus propias manos Asegura haber entrado a algún portal Entonces entras en un portal donde Es infinito Como sabemos se fue a vivir Pero esto es metafórico el portal El portal Habrá entrar en un portal metafórico Él pensando Llegando a conclusiones ¿No? ¿O qué? ¿O está hablando de otro portal de verdad? Está tomando No se toma todo esto tan literal Claro Está hablando hipotéticamente Metafóricamente Mira la montaña Estás instalado allá en Córdoba Sí, sí Justo al cerro del Uritorco Dima del Uritorco Te hago muy infarto Pero por ejemplo El cerro Uritorco ¿Estuviste alguna vez en el cerro Uritorco? Del cerro Uritorco Una zona que algunos sabrán Es conocida por sus energías Los fenómenos ¿Qué es eso bro? El cerro del Uritorco Vienen desde hace siglos atrás Manucho vive en una de las zonas del mundo De lo más cercano A la dimensión desconocida Se ha ido a la montaña más loca del mundo Está raro acá No le está gustando Si me está gustando Me está encantando Pasaron muchas cosas raras ahí Yo quiero saber cosas del cerro del Uritorco Este Es famoso ese lugar en Córdoba Yo fui a Returbio ¿Por qué es Turbio? ¿Qué hay ahí? A ver qué dice Realmente único Hemos visto el virus 20 Aparecen ovnis Luces Personas suben a la montaña por la noche En busca de obtener la energía que desprende el lugar Esa energía La quiero de vuelta La quiero todos los días Existe el Pero, pero ya ahí vive Replica En serio, de verdad Se ha ido a vivir ahí Pero, en serio ¿Vive ahí o es fake? Se ha ido a vivir ahí, loco Frijo también fue ahí Pero una cosa es ir ahí a verlo Y otra cosa es vivir ahí Tiene su casa Lo que muchos consideran Un triángulo magnético De fuerzas etéreas ¿La niña muerta? Nos situamos en noviembre del año 2020 ¿Qué me estáis contando en una niña muerta? De forma inesperada Oye, se está poniendo turbina Este humor del Free, la verdad Ya, ya, me estoy poniendo tenso, eh Ya, a partir de lo de Replica Se ha ido a la montaña a ver OVNIS Ya, ojo, eh Deja encendido el directo sin... Que se ha ido a la montaña plaza Ojo, eh Gracias por ver el video.